Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de esta serie tan espectacular que les encanta y más en este especial de San Valentín. Vamos a ver si existen parejas fieles que quieran ganar dinero y demostrar su fidelidad o destruir su felicidad y demostrar su infidelidad que es lo que a ustedes les encanta. Entonces yo les recomiendo que se suscriban para que no se pierdan ni un solo video, estén al pendiente y del primer capítulo del podcast que ya es la próxima semana así que suscríbanse y si quieren te da todo el chisme quédense hasta el final de este video para que no se pierdan nada. Síganme en mis redes sociales que por aquí están apareciendo y vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Acompáñenme. ¿Ya están grabando? ¿Están grabando? Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Están desahogando? ¿Qué tiene? Pues nada, aquí estamos esperando el Uber. Hola. ¿A dónde vas? ¿Ya se van de fiesta? Pues sí, vamos a ir a un cotorreo de unos amigos. ¿Son pareja? Sí. ¿Qué tiene amigo que tiene? Aunque no lo parezca. No, por nada, pero... ¿Por qué? ¿Eres infiel? ¿Eh? ¿Eres infiel? No, pero... Digo, ¿qué quieren? ¿Y tu amiga eres infiel? No, claro que no. Pero si son pareja formal, así formal. Nada más me roban mis cigarros, pero yo creo que eso sí significa que somos pareja formal. Ah, eso sí, es así. Es mío, debe ser, ¿no? ¿Cómo de tiempo llevan juntos entonces? Como ocho meses. Ah, pues todavía no llevan tanto. Cumplimos un año. Nueve. Hoy, ni se acuerda. ¿Cuerda? Bueno, ocho. Es que empezamos... En abril cumplimos un año. Empezamos saliendo y ya formalizamos después. Pero si le pediste formalmente a Sigues. Pues si no, pues ¿cómo? No, pues sí, ya fue a la casa y todo. Y en esos... En ese año que van a cumplir, ¿alguna vez se han sido infieles o algo así? Pues yo no. ¿Tú, amiga? Hace tanto tiempo callado, ¿eh? Ajá, como que quiso acordarse, ¿eh? Sí. Pues no, yo no. No, yo la verdad no. Yo le he dicho siempre, cuando ya te den ganas de... De andar con otra. Perdón, perdón. Sí, que te den... Ya cuando estás a gusto conmigo, dímelo. Para evitar precisamente llegar a... Pues sí. A eso, ¿no? Que mejor te digan, no, ¿sabes qué? Ya... Ya, ya me gustó otra. Mejor me voy con otra y ya cada quien por su lado. Las cosas como son, ¿no? Ah, sí, las cosas como son. Yo siempre les digo a toda la gente que me encuentro en la calle, las cosas como son. Pues mira, les explico súper rápido. Nosotros somos de un programa en el que les ofrecemos 500 pesos a cada uno a cambio de revistar su celular. Ah, dale. Ya te cayó la voladora, papi. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tu pareja vea aquí en este momento con quien has platicado recientemente, las fotos que has tomado recientemente. Todo lo que has hecho recientemente, porque normalmente en una relación siempre dicen, hay confianza, no, no revisamos el teléfono. Hay confianza, mira. Yo se los doy. Mira. Oye, amiga. Fusión. Que él te los da. Se los doy y ya. Sí, no, pues hay confianza, claro. Dile, pues aparte ya van a ser mil, yo te doy 500, si él te da otros 500. Ah, mil y mil. Mejor mil y mil. ¿Cómo ves? Pues. Bájalo. Yo no tengo nada que esconder. Se la está pensando ella. ¿Tú? Pues no sé. Yo la verdad no soy de que pásame tu contraseña ni nada. O sea, yo lo quisiera realmente, pero. O sea, no tiene tus claves ni nada, pero no le escondes nada. No. No, no, no. Y si él te fuera infiel, ¿lo perdonarías? No creo. ¿No, verdad? No, pues no, ¿para qué? Yo siempre les he dicho a todos así como. No lo hacen otra vez, o sea, ya. Si ya supieron cómo hacerlo una vez, van a saber hacerlo. De modo que no. Ok, ¿qué dices, amigo? ¿Te animas o qué? Es rápido, yo creo que me tardo como 5 o 10 minutos con cada uno y ya se va. Pues es que ya estamos pidiendo el Uber, pero. Cancélalo, amiga, cancélalo y ahorita lo vuelves a pedir. No llega tan. Si alcanzamos. Voy a revisar tus fotos, tu Messenger y el WhatsApp, lo más reciente. No, que nomás Messenger y fotos, ya el WhatsApp, no. Oye, el WhatsApp es lo más importante, es lo que más usa la gente herida en estos tiempos. ¿Qué está pasando, eh? Ok, amigo, entonces nada más di sí y empezamos. Pues, ¿tú sí quieres? Pues sí. Ok, perfecto. Mira, nada más antes de comenzar me ayudan. Hay que poner nada más de pie aquí, mis. Todo tiene bonito, amiga. Pues a ver, empecemos. ¿Qué fue lo que más te cautivó de él? Su sonrisa. ¿Y qué fue lo que más te cautivó de él? Pues sus ojos. Ay, amiga. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Miguel, ¿y el tuyo? Sofía. Sofía y Miguel. ¿Sí te gusta que te digan Sofía? Sí, claro. Ok, Sofía y Miguel, entonces, mira, como aquí yo siempre digo, siempre reviso el teléfono de la persona menos sospechosa. En este caso, tú, Sofía, 500 por revisar tu celular. Échale. A ver, ¿qué he encontrado? A ver. Ok. ¿Qué harías si tuviera el Tinder? Ay, no, esas cosas son para perdedores. Sí, ¿verdad? La verdad. ¿Qué es? Y ahorita él con el Tinder. ¿Qué haría? No retiro lo dicho, eso es para perdedores. No, pues no. Ahí están mis aplicaciones completas. Que ya, lo último. Mi propio carisma, pero no, yo lo he utilizado para otras fines. ¿El Tinder? No, 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 digo, la forma de ser mi carisma. Yo no ocupo Tinder. Ok, perfecto. Pues vamos. Tengo mi hombre, yo necesito más. Vamos a comenzar con tu Messenger. ¿Quién es Nacho? Ah, Nachito, un productor de eventos, ¿cómo no? Ah, sí. Le estaba preguntando sobre un concurso que va a ser de hip hop. ¿Te gusta la música y esas cosas? Me encanta, sí. Y se ve que tienes el porte de aventarte a unas... ¿Pero qué? ¿Te gusta? Sí, claro que sí. ¿Te gusta tocar, cantar o qué? Tocar y cantar. ¿Y con esa voz, pero no? Bailar, me fascina, claro que sí. ¿Y a ti te gusta bailar? Claro. ¿Y le haces la quebradita y esas cosas? Pues sí. Sí, pues si no... Por eso nos entendimos. Y también en el baile, Dino. Sí, claro, y también en el baile. Sofía, Karen, Carlos Ayala, ¿quién es? Ah, un buen compa músico también. Wow, acá te mandé un mensaje. ¿Músicos, ah? Sí. A mí la penas banda. Todos chamba, es de pura chamba. ¿Y los que faltan, Dino? No, pues todos es de pura chamba, amor, ya sabes. Janet, Marcos, Mariscos, el Cris. Y vas a pedir Mariscos. Comercial a Mariscos, el Cris, eh. Comercial. Te la paso porque se encargamos de vez en cuando. Saludos a Mariscos, el Cris. Eres muy clientaria ahí. Sí, pues sí. Casa, Delfino, Nacha, Jade, Hernández, ¿quién es? Ah, pues de una mudanza que estaba hoy solicitando. ¿Un flete? Sí, un flete más bien, solamente un mueblecito ahí. Con Débora, eh, todo bien. Es una putada, o sea, es pura chamba. A mí, es que sí, sí te creo, pero pues está difícil porque a veces ya la gente dice, no, yo bien fiel y que no sé qué hay tras, o no, es que más infieles resulten. No, pues, el león cree que todos son de su condición, pero habemos buenas y sinceras personas. Nada debe, nada teme. Nada debe, nada teme. Yo siempre les repito mucho aquí el dicho o refrán, o sea, que dice que a veces presumen de lo que más carecen. Soy bien fiel y que no sé qué hay tras, bien infieles. Pero no, mira, amigo, todo viene en su messenger de ella. Y acá tiene más pláticas, ajá, pero ya son del año pasado. El año de la canaca. Todo bien, entonces, vamos a revisar tus fotos, amiga. ¿No tienes fotos indebidas? No, pues, puras mías. Fotos de ella, mira, fotos bien suaves de ella, de sus mascotas. ¿Quién es él? Ah, pues es un amigo. ¿Lo conoces? No. ¿Cómo de que no? Pues mira, ¿fueron un bar? Pues es lo que quería ver, que fue como una salida. Como un concierto, es que yo siempre estoy en la música, pues es que ahí siempre te encuentras amigos. O sea, conozco. ¿Y por qué yo no fui? Ajá, ¿por qué no lo invito? Pues porque yo estaba allá, ya sabes, tú te quedaste a trabajar. ¿Tú en tus negocios eran los suyos? Pues es que mi negocio es eso, la fiesta, la música, pues él se duerme temprano. Tú, ajá. Pero, pues se ve como que no lo invito. Sí, tú la conociste así. Pero sí te dije, sí te dije. Ok, pues unas sandalias, unos audífonos. Ando a vender unas sandalias, ya ves, porque no me da el chivo completo. ¿Quién es, amiga? Ah, pues otra amiga que la andaban rayando. ¿Qué tal? Buen tatuaje, ¿no? Sí, ¿te gustan los tatuajes? Me gusta, pero ver como en otras personas. No, ¿te gusta? ¿Qué tal? ¿Tú no tienes? No, no me gusta el dolor. Sí, bastante. Yo tengo todo el cuerpo lleno. No, yo no. Ni uno. Ni la ceja. No. Ahorita ya las mujeres se tatúan las cejas. No, pues no, nada más me la paro ahí. Hasta el maquillaje. El otro día vi una que se andaba tatuando el rubor y todo. No, ya se tatúan todo. Pero nada como el natural, como yo. Ah, sí. El transparente y natural, mira. Que sin maquillaje seas una y con maquillaje otra. Bueno, también se vale la transformación, ¿no? Ahí de pronto. Todo decente. Mira, sí tiene, pero son cosas como muy... Ajá, trabajo, saliditas, pero normales. No, mamá, la comida. No hay packs. No, ándale, ¿quién es este? Vida de señoras, vida de señoras. ¿Él quién es? Ah, pues era uno de los que estaba comprando el colchón. Entonces... Ahí estabas vendiendo. Una selfie. Pues es que yo tenía que ver a quién se lo compraba. Ah, él te iba a vender un colchón. Sí, es que andábamos, nos cambiamos de casa y pues andábamos buscando. Entonces, pues le tomé foto para ver quién. Pues nada más te quedas de ver con alguien y dices, a ver a quién. ¿Y te lo vendió? Sí, hasta eso fue una buena ganga. Ah, sí. Sí. Nada más le daba por él, pero sí. Ya fuiste por él. Cuando da el precio y no te quejaste, papacito. Pero pues no vi que te mandó foto, ¿verdad? Ah, yo le hice screenshot para saber cómo... Ajá, la tomó de la captura del WhatsApp. Pues sí, porque imagínate, llega y no sabe con quién, pues ni modo que grite. ¿Quién me va a vender el colchón? Sí, no, pues para que vas que todo bien, te digo. Todo bien. Ok, vamos entonces a ir súper rápido. A ver, mira, no tiene aplicaciones de ligues, esas cosas, no. Con trabajos, me cabe el Facebook y eso. El WhatsApp. A mi lado. Mía, ¿quién es Mía? Ah, pues una compañera del trabajo. El Spa, Fer, Juani, Clienta, Mami, Lop. ¿Es tu mamá? Sobi. Cuatro veces cuatro. Ah, pues sí. Buen, buen rapper, buen rapper. Lune, Bebecita, Nao, Kikixlan, Ilse, Andy Fix. Andy Fix, Andy Fichas, un saludo a Andy. Pues buenas. Se tatuajes. Ah, es un grupo. Inauguró, más bien inauguró ayer su... Y te invitó. Su lugar, sí. Pero me empezó bien temprano. Yo salgo de trabajar a las ocho, entonces no. No pudiste ir. No pudiste ir. Ana Ponce, Alma. ¿Quién es este? Ah, de veras. Ana me dijo que le confirmaba su cumpleaños y no le confirmé. Amiga, confirmáselo. Ah, pues Ana es otra buena comadre. ¿Cómo no? Nachi, Lili. Sí, mira. Ay, dice que no hay conexión. No tengo datos. ¿Ya ves? ¿No me pones? Víctor Gabriel. ¿Quién es Víctor Gabriel? Víctor Gabriel. A ver, ahorita sí le voy a pasar a internet. Saben y me acuerdo. ¿Quién es Víctor Gabriel? Chinchito. ¿Chito? ¿Quién es Chito? Chito, Chito. Ah, pues es un amigo que me iban a vender unos boletos para un rey, pero pues no. Ya no tuve dinero. ¿Chino Caguamas? Ah, pues es un amigo que vende... Caguamas. Que vende ceviches y caguamas. Ah, ok. No, amiga. Todo decente, amiga. ¿Es nuevo tu celular o qué? Sí. Se ve. Se siente. Se ve, se siente. Un número sin registrar. Aquí, hola, disponible, entrego, bla, bla, bla. ¿Un tapete? Un tapete de yoga, pero estaba muy caro. ¿Y no lo compras? No, mil pesos, oye, no manches. Yo compro en el Walmart como a 300. 300, ese mismo, exactamente. Pues no, todo bien. Todo bien, ¿eh? Un tapete de yoga, música. Ajá. O sea, se ve muy pacífica ella en su teléfono. Aquí están tus 500. Gracias. Y ahora sí, amigo. 500 por revisar el tuyo. Cuando no tienes nada que esconder, mira las cosas. Exacto. Pues. A ver. Llegó la hora de cuchicuchi, amorcito. ¿Por qué te la piensas tanto, amigo? No, pues nada. Ya casi no tiene pila. Pero ¿cómo para la noche ahí? Mira, no se despega. No, la noche no se despega. Tiene medio, media de esa de batería, amiga. ¿Ya ves? Ah. Ah, pues eso. Ya te iba a decir, mira, el Tinder, pero no, es Rappi. Rappi, más le vale. Se parece. Se parece. Aquí, 500 por revisar tu celular, igual con el Messenger. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿quién es Monserrada Cévez, güey? Ay, sí es cierto, acá abajo, mira. Yo iba a empezar con la que está arriba ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Pero quién es Monserrada Cévez? Pues una amiga. Para ver, ¿qué dice? Que, pues una amiga, creo que, es que estaba contratando, seguramente. Van a ver muchas personas ahí. ¿Estás contratando empleada? Estaba contratando una empleada para una bodega. Y ella le dice, ella le pone, pues sí, pero estoy embarazada. Y ella no le contestó. Esto fue mucha respuesta, amiga. Y ella luego le puso, oye, disculpe la molestia, quiero saber sobre la vacante. Y pues ya, él ya no respondió. ¿Quién es la Joseph Fox? A cenar o a comer. Ah. ¿Eso qué? Le pone, oye, ¿y cuándo vamos a salir? Ella, ¿a dónde? Pues a cenar o a comer, al cine, no sé, dime tú. Ah, qué pasado de la... Pues no sé si entre semana, pues yo encantado los martes o los miércoles. Pásame tu whats. Eh, mira, y te dejaron en visto por pinche erizo, güey. No mames, ¿eso qué? Pues, luego no les dices, ¿tienes novio o novio o qué? ¿Qué? Pero fue hace, ¿cuánto? ¿Cuándo fue eso? A ver. ¿Quién es ese amor? A ver, abre sus fotos. El viernes, de la semana pasada. Pues no me acordaba, no me acordaba que... No me acordaba, no me acordaba que no lo habías borrado, ¿qué? Mírala. Ah. Es que no, mira. No, pero pues, bien p***a. Vive en Guadalajara. No sé, manches, güey, ¿eso qué? Sí se ve como que de esas atrevidas que te van a decir sí. Ay, eso qué, ve, lo dejo en visto. Ya, Saidi Yaritza, ¿quién es? No, no mames, ¿eso qué, güey? ¿Saidi? Ajá. Pues seguramente también de los de... Apenas la agrego, mira. Hola. Ah, ya, ya, ya. Oye, me pareciste en sugerencias y te agregué. Ah. Bueno, siempre es bueno conocer personas, le pone. Buenos días, buenos días. ¿Estudias gastronomía? Estudié. Está súper chido, ¿ya? ¿A qué te dedicas? Esa es talqueadita, ¿verdad? O sea. Ajá, o sea, te viniste a revisar. Eso, güey, ahí es. ¿Eso qué? Pues nada, yo también trabajé en restaurantes. Ah, ¿y ahora te interesa andar buscando morras aleatoriamente o qué? Pensé, dije, a lo mejor es bueno conocer personas, así que trabajen como en lo mismo. ¿Cómo ves? ¿Pero para qué? Pues no sé, alguna vez. Contacto. No, que una vacante, una vacante, o sea, ¿de qué se trata? ¿Algo contacto o algo? Alejandra Hernández, ¿quién es? Siempre me pasa. O sea, aparte, ¿sabes cuando una persona solo quiere hacerte mal? Sí. ¿Te puedo agregar al WhatsApp? ¿Qué pedo, güey? Me quedé dormida. Y le pasó el WhatsApp. Ella. Ah, o sea. Me gustó mucho hablar contigo. Lástima que te durmieras. Y le mandé yo un corazoncito. Luego le pone, ¿cómo estás? Te mandaré WhatsApp. Y ya no le respondió ella. Ah, ¿ya le mandaste WhatsApp? A ver, ¿cómo se llama? Alejandra Hernández. No, pues. ¿Gatito peluche quién es? Una amiga. Esa sí es una amiga de hace mucho tiempo. No, así. Gatito peluche, güey. Hacía pinche nombre más. Mira, sabe de qué estaban hablando, pero la conversación empieza donde ella le dice, güey, es que antes me gustabas, ahorita ya no. Soy contigo como soy con todos. Pero ya en buena onda. María López, Emilica, Carmen, Estefanía. A ver, nos movemos para acá, amiga, porque ahí está dando ya el sol. Pero si tienes un montón de mujeres. Eso qué, güey. Mira, amiga, me anda diciendo que ya no se lo revise, ¿eh? Sí. Ya, de vez en día. Vamos a ver el guat. 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 Ya, es como puro ese trabajo. A ver, vamos a ver. Y ya, fíjate, y apenas andábamos en el 30 de enero, ¿eh? Son puras morras, güey, ¿cómo dices? Y puras parando ahí. No es cierto, no es cierto. Puras, 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 puras así, puras así. ¿Eso qué? Pura acá. Sí, así. Sí, güey, con razón tú luego, luego. Ok, voy a, mira, voy a revisar sus fotos, que es como la segunda aplicación y me voy directo al WhatsApp. No, no puede ser. ¿Andabas en la playa? ¿Sí supiste que se fue a la playa? Que de chamba, como siempre. Que de chamba, güey. Como siempre. Ok, un coche. ¡Ándale! ¿Son tuyas? No, pues claro que no. ¿De quiénes son esas piernas? Pues las mandan en grupo. Ah, acá está, mira. Sí, ese grupo de puros barros. ¿O no? Pues de que andaban en la playa. Mira. Ándale, eres tú. ¿Tú lo dejaste así? No, mamá. ¿Tú no le hiciste eso, amiga? No, mamá. ¿No fue eso tú? No, claro que no. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso, güey? O sea, que te gusta la acción. Facebook, no, pues son de recuerdos de Facebook. ¿Y los guardaste, o qué? No, no, no. Son puros recuerdos de Facebook. No, no. No tengo nada, pues chécale, mira. Bueno, si es del 2023. ¿Ya ves? Ya. Ya. He librado en la foto. Pues vámonos al WhatsApp ya súper rápido. Un número sin registrar que te llamó, ¿tu mamá? ¿O quién es? Sí, mi mamá. ¿Por qué no la registras? ¿Para que me vean mis estados? Ah, sí, por mí. Amá, ¿traes llaves? Sí. No, qué gano, si ya has estado desde hace un buen. No. También me tienes bloqueada. ¿Te ha de tenerla? No, tiene un buen que ya no besos estados en WhatsApp. No, pues de repente subo, pero pues para que no. Pues nada más lo que quiere que vea. O a ver si no te tiene eliminada. Ahí te va a fijar aquí. El colmo, güey, no me sorprendería. Jocelyn Gabriel, ¿quién es? Es la que acaba de agregar ahí. No. No, pues es una amiga, muy buena amiga. Sí, andan hablando de una perforación. Todo bien, mis manos. Uno, las piezas del hierro, sí, ok. No, sí, es una plática decente. Aldo, Karen, Fido, candidata. ¿Quién es candidata? Ah, una que era candidata. Una candidata. Ah, ¿candidata para qué? Para el empleo, para el empleo. No, no manches. ¿Por qué ahora es tan confianzuda? Porque eso fue hace mucho tiempo y ya ella trabajó ahí. Ya pues también como que quedó una amistad, pero todo bien. Ok. Esas pinches mentiras ya en él se las cree, ¿te das cuenta? No, pues vele, vele, vele. Solito, así. Vele. Ya lo estudiaste bien, ¿verdad? Vele. Yaelito, los vividores, Jordi. Ya mi carita con corazones. El martes quieres venir a mi casa, le pone. Ah, qué pasado de lanza, a ver. Le pone, pues por acá, por el zoológico, algo, estoy en Cartagena Chapala, ok, pues si quieres que te mueva, me avisas. Con todo y descuento, bebé. ¿Qué? ¿Cómo que bebé? Pero... ¿Cómo que bebé? Pues es clienta, es clienta. Ah, no, mamá. ¿Clienta de qué? Es clienta, güey. Pues de mi trabajo. Y luego le pones, mañana vienes a mi casa. Pues sí, por el zoológico, creo que iba a ir al zoológico, algo así. Y tú la... Ay, ibas de pinche buena amigo. ¿Y para qué querías que fuera a tu casa? Sí, pues ya sabes que yo soy buena onda. Ella tiene Jorge Corazoncito Rojo. ¿Quién es? ¿Quién es Jorge Corazoncito? Mejor amigo. Eh, sí, iba a hacer un negocio con él también, de trabajo y... ¿Sí? ¿Qué negocio? No, pues... ¿No le gustan los niños? No. ¿Qué negocio, güey? Chícale, chícale. ¿Qué negocio? Es que... ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? ¿Pero qué negocio? ¿Qué onda, hermano? ¿Me pasó tu número? ¿Qué estás diciendo, güey? ¿Qué pinche negocio andas haciendo? Le pone, me pasó tu número, el Manuel. ¿Sí irán a la fiesta? ¿Van a ir a una fiesta el domingo? A ver. Mañana. Sí, pues según... Le pone, pues... Le pone... Sí, vamos a llegar como a las 10. ¿Qué pasó? ¿Qué ocupas? Luego el otro le pone... Ánimo, nosotros son tipo 11. Sí, ve, tu morra, me dijo el Manuel, que sí jalabas por 1,500. Acá... Ok, ahí nos vemos. Sí, güey, pero ¿no te dijo que son 2,000? Ah, no, me había dicho que 1,500, pero pues sin pedos te los doy, los 2,000. ¿Qué es eso? No, pues... ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Me estás regenteando? No, me estás regenteando, chécale. Espérate, chécale. Suéltame, suéltame. ¿Qué estás haciendo? Chécale bien, chécale bien. ¿Qué estás haciendo conmigo? No, chécale bien, chécale bien, tú, pinche c***, güey. ¿Ahora qué? Jorge, ¿qué ahora andas con un pinche c***? ¿Qué te pasa? Ya, es que ve lo que haces. Dame mi teléfono, no, dame mi teléfono. ¿Qué eso valga para ti? ¿1,500? ¿1,500? ¿2,500 o 2,000 baros? ¿Eh? ¿Ya sumo, ya? ¿Tanto vale para ti, pinche c***, güey? ¿Quién es ese p***? ¿Quién es ese p***? ¿Qué hagas? Amiga, déjalo que se vaya. ¿1,500? ¿De qué te crees? Pinche papi chula, pinche papi gordo. Joder, p***. Ahora tú me cortas, mamá. P*** a la p***. Ah. ¿Cómo ves? ¿Qué te p***? No, amiga, p***. ¿Qué te vas, pinche c***? Amiga, pero no. Pídele un Uber a Jorjito, güey. Pídele un Uber a Jorjito, ¿qué? Amiga. Me mande tu Uber como p***, güey. Pero no andaba, no andaba con él. Lo que entendí como que quería que tú te metieras con el otro por 1,500. ¿Por eso? ¿Qué se cree que me anda regenteando? ¿Qué? Pinche, ¿qué se cree? Un trío, yo creo que quería ser, ¿no? P*** a la p***. Pero mira lo bueno que no lo hizo. Sí, van a ir a una fiesta mañana. Pues se supone, con razón estaba. No, no, ¿qué hora te llevo a planchar y para que te pongas bien guapa? Nunca me dice eso. Joder, su p***. Pero mira, pues con esto puedes investigar. ¿Quién sabe? Y ya lo había hecho anteriormente. Pues con razón se la pasa pidiendo morritas y tal. Y una vez trae ahí un pinche negocio así de sucio con este otro pinche p***. Ya vea, sí le estaba llamando, le estaba llamando un tal Jorge. O sea, decía, ese güey, ¿qué pedo? ¿Por qué le habla así? Pues mira, checa, amiga. Y si ocupas que te pasemos este video o a testear algo, sin problemas te lo podemos pasar. Pues no sabe además, porque la neta. Imagínate cuántas puede estarles haciendo esto. Pues sí, imagínate. Y tú que eres un novia, ahora imagínate otras que no. Pero pues igual, mira, ya ahí tenemos tu número de teléfono en la hojita y a cualquier cosa. Tú no me puedes mandar mensaje por Instagram o así y ahí estamos, ¿va? O sea, mira, pues cuídate. Si ocupas algo aquí vamos a andar, ¿va? Ay, no. Qué cosas. Pues bueno. Ay, no. Pues bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar, ¿eh? Y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. Ay, no. Pues a lo que yo vi, el tipo como que andaba ofreciendo a esta, a su novia, esposa, no sé qué era. Y pues ahí ya cambió de dinero. Pero pues ella como que entendió que el tipo era el que se quería meter con un hombre. O no sé, porque pues ya ven que pasó el disturbio, ella me lo quitó. Y pues ya ahí se agarraron. Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Pues aquí, estas bancas casi las ponen en el piso, ¿verdad? Sí. ¿Qué son? Se andaban aventando el chisme de la pareja. Ay, sí, está muy fuerte. Estoy aquí descansando un ratito. ¿Y sus esposos? No. Pues no tenemos. Somos pareja. ¡Ah! ¿Son pareja? Sí. Bueno, acabamos de empezar. Tenemos dos meses. ¿Seguras? Sí, tenemos poquito. Estamos calando a ver qué pasa. Mira, nada más porque ella tiene los ojos verdes y no te diría que son hermanas. No, no. Si nos dicen, pero no, 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 no. Yo dije, son hermanas ya no hay de chismosas. No. ¿Cuánto tiempo llevan juntos entonces? Como dos meses, sí, dos meses. ¿Seguras? Sí. ¿Quieren ver la cara para ganarse 500 pesos? No. No, no creen. Déjenme aquí en los comentarios qué opinan si creen que son pareja. Ok, voy a confiar en ustedes. Mira, les explico, pues ya veo que sí traen un celular y el celular sote, mira. Nosotros hacemos una dinámica en la que nosotros les regalamos dinero a las parejas. Así, si ustedes vieron que ahorita la pareja le dice pelió y todo el show, pues fue porque uno era infiel. Entonces, ¿ustedes en estos dos meses que llevan, se han revisado el celular alguna vez? No. 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 ¿Pero viven juntas o son vecinas o cada quien en su casa? No, no, no. Sí, apenas estamos empezando y no queremos tratar de tener una relación así porque llevamos poquito tiempo. O sea, somos pareja pero no vivimos juntas. ¿Y sus familias sí saben que son pareja todavía, no? Sí. Ok, perfecto. Es que las vio bien. ¿Estás bien por aquí? No, no. No, ahí venimos un rato a distraernos. Pasarla bien un rato. Yo a la hora de ver que les dijeran, a lo mejor salieron de misa y aquí se quedaban a echar el chiste. No, no. Mira, pero no, el padre no las deja entrar así. Se nos sale el chamulco. Y tú lo quieres bien adentro. Y hasta adentro. Ok, perfecto. Pues mira, como les decía, nosotros hacemos la dinámica en la que yo les ofrezco 500 pesos a cada una a cambio de revisar su celular. ¿Cómo ven? Sí. Con la finalidad de que tú veas con quién ha platicado ella recientemente y de que tú veas con quién ha platicado ella recientemente. ¿Cómo ven? Sí, yo no escondo nada. Entonces, ¿qué se anima? Sí. No te veo muy convencida. Es una nerviosita, ¿verdad? Falca. Sí. Sí. Ok. Amiga, pero ¿esto es un teléfono o es una tablet? O teléfono o tablet. Tablet. Ok. ¿Y si tienes WhatsApp, fotos? Sí. Ok, perfecto. Con eso. Entonces, mira, nada más antes de comenzar me ayudan. Ok, perfecto. Mira, nada más hay que movernos poquito acá, amiga, la sombrita. Ok. ¿Y por qué trisco hijita y todo? Ay. Es que le dejamos los bebés a mi cuñada. ¿Tienes bebés tú? ¿O quién? Yo tengo uno, pero lo dejé encargado. Aquí está bien. Lo dejé encargado porque quería salir. Con ella. Ajá. Pero sí sabes, ¿no? Que tiene un bebé. Sí, ya sé. Entonces, ¿te gustan los niños y las niñas? No, pues antes me gustaban, pero ya no. Ya no, ya cambiaste. Ok, mira, nada más pónganse acá de este lado. Mamá encargado. Dije que iba a salir nomás que se me olvidó dejarle las cobijitas. A ver, entonces, para entrar en contexto. Tú tienes un bebé. Sí. Y tú vas a prestandar con ella cuando te doy el bebé. Sí. Ok, ya lo conoces y toda la cosa. Sí. Ay, cállense para acá. A ver, ¿qué están hasta allá? ¿Por qué tienes? Tú estás bien nerviosa. No. La verdad, ¿eres infiel? No. Ok. ¿Y el bebé todavía, o sea, lo llevas con su papá o nada más tú o qué? No, pues, no, yo no veo al papá. O sea, mi mamá lo entrega y ya está ahí. Ah, pues. ¿Por qué? Pues ahorita vemos. ¿Qué te mueves? Ah, no, pues ahorita vemos, entonces. Perdone, es que Valeria aquí anda detrás de cámaras haciendo sorguente, como siempre. A ver, sí, listo. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Yareli. ¿Y el tuyo? Perla. Yareli y Perla. Amiga, ¿y qué harías si encontrarías que ella tiene Tinder o algo así? No, no, pues no se lo perdonaría. ¿Sí sabes qué es Tinder? ¿Mensajes ocultos o cómo? No, Tinder, la aplicación, que es como para ligues y esas cosas. Ah, no, para buscar pareja o algo así. Sí, ¿sí la conoces la aplicación? ¿Sí la has tenido alguna vez? No. Ok. Ok, perfecto. Entonces, comenzamos contigo. Porque siento que tu tablet casi no va a tener cosas. Entonces, voy a comenzar contigo, ¿va? 500 pesos por revisar tu tablet, ¿o no? Ok, amiga, háganse para acá, porque te vas, ¿te quieres agarrar del árbol o qué? Sí, no, no es cierto. ¿O te quieres ir ya? No. Mire, luego ya se le va a descargar. Qué bueno que empezamos con esta. Mira, pues mira, no tiene Facebook, pero sí tiene mensajes de texto. Vamos a ver, pues no, no tiene nada en los mensajes de texto, todo bien. Amiga, con esta, esta está buena por si te hace enojar atrás. No le des ideas. Ok, vamos a ver tus fotos entonces. ¿No tienes fotos indebidas? No. Uy, bien poquitas fotos, amiga. La contraseña del Wi-Fi, toda borrosa y con una cucaracha ahí. Ah, ¿esto es tu hijo? Sí. Ok, mira, pues tiene una foto de él ahí. En las capturas tiene un juego nada más. ¿No tomas fotos, amiga? No. Pues casi no me gusta prácticamente. ¿Y WhatsApp si lo usas mucho? Sí. Porque mira, por eso el club lo quiso jugar, ¿verdad? Pues no tiene nada. Entonces, ¿y tienes todo? Facebook, WhatsApp, todo. Instagram, todo. Mírala. Ahorita me voy a decir, hago TikToks, hago en vivos en Facebook. No, pero sí hago TikToks. En tus ratos libres, también. Sí, un rato. Un rato libre. La otra. No, sí uso bien mucho WhatsApp y nomás tiene tres conversaciones. ¿Quién es nena corazoncito rojo? Es una amiga. ¿La conoces? No. Pues mira, le hice una videollamada y la otra no se la contestó y nada más le puso hola. Y ahí quedó. ¿Quién es? ¿Borras la conversación o qué? No, no borro nada. Entonces, ¿por qué no la conoces? Pues hace, pues poquito, este, hablé con ella, pero antes de que la conocera ella y quería andar conmigo, pero hasta ahí. ¿Y si sabías? No, no me comentó nada de eso. ¿Y por qué te marcó? Ah, mira, le hizo videollamada el 25 de diciembre. Ustedes, diciembre, no, todavía no andaban. No, por eso le digo. Ustedes empezaban a andar, ¿qué, como en enero apenas? En enero, sí, los primeros de enero. Ah, sí. Pero ya tenían que haber andado platicando. Ajá. Sí. Porque no creo que se hayan conocido ya y luego luego hay que se han conocido. Sí, sí. Ah, qué, un número sin registrar que en su descripción dice Miguel, ¿quién es? Ah, ese es un, un, este, compañero de trabajo. ¿Tampoco te suena? No. Pues yo creo que si los tienes aquí son importantes, ¿no? Esos tres. Y ya hasta arriba está mi mom, que es tu mamá, mi mamá. Ah, mi mamá. ¿Por qué? Sospechoso, ¿no crees? Algo, algo así. Vamos a ver, a ver aquí, a quién le ha llamado. Pues nada más está la nena, mira, el 25 de diciembre. Y de ahí. Es que has de cuenta que le llamó, como que ya le llamó el 25 de diciembre, la otra no le contestó. Y hasta apenas hace unos días la nena le puso hola. Y ahí. ¿No le contesté? Y no le contestó ya. ¿Loquean, amigo? ¿Para qué la quieres tener ahí? No, ya la voy a bloquear. Dile, por favor. Sí, sí, la verdad. Así te evitas de males entendidos y esas cosas. Pues no, mira, realmente no. Todo decente, todo bien. No es como que haya mucho que tener aquí. Por eso quiso jugar, ¿no? Pues me estafó, me estafó. Me vio la cara ahí. Yo aquí por andar de accesible. Aquí están tus 500 pesos. Y ahora sí, amiga, 500 para revisar el tuyo. ¿Qué tienes sin borrar? Sin borrar. No, no inventes. Se te quebró, amiga. La mica se me cayó. Se me cayó el soledad y se me quemó. Se me quebró la mica. Ah, pero es la mica nada más. La mica, sí. Ok, perfecto. Vamos, mira, ya luego me meto y un montón de notificaciones. En todas las redes sociales, aquí a todo lo que va. Vamos a comenzar con tu messenger. Igual, 500 pesos. Yeti. ¿Quién es Yeti? Ah, mi tía. Ok. Belén. Ah, otra amiga. Entonces nada más tengo que revisar los hombres, las mujeres, también los hombres. La verdad. Oye, me refiero a que sí. Tordo. Sí, verdad, porque si le gustaban los niños, quién sabe. Quién sabe mejor. A uno no le dejan de gustar de la noche a la mañana. Exacto. LC Olivares, ¿quién es? Ah, es un sobrino. Échale ganas, Beto le pone. Mónica RL. Ah, una amiga. Que te iba a vender unos trajes. Trajes. Nancy, también dice 200 por el PAMS y 300 por los tenis. Gerald, ¿quién es Gerald? A ver. No, ya quedamos bien pulverados aquí. Ah, es un amigo que era... Era mi concuño antes, pero ya... Ok. Amigos, no que no eran pareja. Somos matos y es que pareja. Ah, muy bien. Diana, Vanessa, Roberto, pues no. Linda, Kimberly, Diego, suegra. ¿Su mamá o la mamá de tu ex? La mamá de mi ex, pero ya se me olvidó borrarle el nombre. Sí, le respondió una historia. La otra vez... Ella, el 2 de... Ah, el 2 de noviembre. Sí. Todavía andabas... ¿Cuándo terminaste con tu ex? Noviembre. Los últimos de noviembre. Ay, antes de Navidad y todo eso. Entonces duraste como quien dice soltera todo diciembre y ya hasta en enero que empezaste tanto tiempo. Sí, entonces sí. Amiga, rápida, no pierdes tiempo. Sí. ¿Y tu hijo no es como que su papá te lo quiera quitar o algo así porque andas con ella? Pues en veces sí, en veces no. Se pone sus moños, pero... Ok. Carla, Betz, María, Belén, Angélica, Ríos, ¿quién es? Ah, es una prima. Me marcas en 15 minutos, prima. Estoy acá en la casa de mi papá. O sea, todo bien. Sí. Mira. ¿Sí ves los climas de que acecha infidelidad aquí? ¿Qué? Pues no, todo bien. Mira, ya acá estamos en enero, pero en realidad eso ya no tendría por qué afectarte porque ustedes andan de... De enero para acá. De enero para acá. Ah, pues es de enero, es 30 de enero, 26 de enero. O sea, Esmeralda RM. Esmeralda es... Oye, mande, gracias, de nada. ¿Por qué? Ah, es una... es una hija de mi tío. Hija está. Ok, ¿por qué le dijiste gracias? Ah, porque me dijo que... qué bonita, le dije gracias. ¿Y por qué borraste la conversación? No, no borré nada. No, no la borró. Era como una historia, ¿no? Una historia, pero se borró. Ok, pues no, vamos a revisar tus fotos. Fotos de ella, fotos del bebé. ¿Qué, tienes packs? No, pero tengo fotos mías. Ay, no te preocupes, no las voy a abrir ni nada. La prueba de embarazo, me imagino de cuando ibas a tener a tu bebé. Tiene más tickets, capturas, una fiesta, más fotos de ella, fotos tuyas, una INE. Todo bien. Mira, todavía tiene aquí unas fotos con el ex. ¿Por qué no las has borrado? Es que ya se le pasa. Ah, pues que he pasado ahora contigo. Es que son las fotos de noviembre, octubre y tiene fotos con... me imagino que es el ex. Sí, sí. ¿Sí lo conoces? Sí. Mira, tiene varias. Varias fotos aquí con el ex todavía. ¿Lo has borrado? Se me olvida. No, pero si la voy a borrar. De hecho, ya las sigo a borrar, pero... Pues ya, amiga, dos meses y no las has podido borrar. Ya, ya. Ok, vámonos ya entonces rápido al WhatsApp. Cuando llevan poquito las relaciones, pues sí es más rápido, porque... Pues sí tiene que ser más rápido, porque no hay tantas cosas que ver. Ándale, amiga, se me puso bien oscuro, ¿por qué? Se va a descargar. Sí, a lo mejor. ¿Y cómo...? A ver. Listo. Es que ya tiene cinco. Ah, ya se va a descargar, entonces es más rápido. Un número sin registrar, otro número sin registrar. Ah, es una amiga que le pediría a ver si me daba el trabajo. Mi reinota. Mi mamá. Ah, es decir, yo y yo creí que eras tú, fíjate. Pues no. Mi cuñada, ¿quién es? ¿Hermana de tu ex? ¿Hermana de tu ex o hermana de ella? Ah, es hermana de mi ex. Mira, y te voy a platicar con la cuñada. Oh. Evelyn, Jackie, mi bonita. ¿Es ella? Mi bonita no es mi cuñada, es novia de mi hermano. Ok, oye, Dana, ¿dónde andas? ¿Sí te llama Dana? Dana. ¿Sí? Sí, es mi cuñada. Lupe, Alondra, Primo, Moni, Anaí. O sea, pues todo se ve bien. Mi guapito, ¿quién es mi guapito? El papá de mi hijo. Y le mando un link a Jet de un video. ¿Por qué si dijiste que ya no hablamos con él? No, pues no, nomás hablo, pues, por ocasión del niño y así. No, pero tú me dijiste que ya no hablabas con él. Pues no, le tomo tanta importancia a su conversación. Y para mandarle eso, sí. Pues, ¿y por qué se lo mandas? ¿Por qué hablas con él? Pues no más. Nada, no más. No, no debes hablar con él. Mira, le pone, ella le mandó una tarjeta y le pone, Hey, gorda, ¿y qué vamos a hacer? Nos hace falta, ¿cómo le vamos a hacer? Son los tacos, las piñatas, el pastel. Va a ser cumpleaños de tu hijo. Ajá. Luego ella le mandó una tarjeta y le pone, ¿le hubieras pedido prestado? Pues sí, pues ni modo, vale más. Pues vamos a ver qué nos dice. O sea, como que se están organizando para la fiesta. Ya no me hubiera dicho eso. Luego acá le pone, Mira, el 9 de enero. Ustedes ya andaban, ¿no? Sí. Luego le pone, ¿qué andas haciendo? Comiendo. ¿Vas a venir o por qué? Sí, preciosa, voy a ir, ¿está bien? Te amo bien recio. Y le manda corazoncitos, yo más. Voy a dejar cargando mi cel, baby. ¿No te lo vas a llevar? No, porque se me descarga. Ok, entonces te veo al ratito, hermosa. ¿Qué yareli? No, pues fue una conversación así nomás. O sea, que lo seguías viendo cuando andabas empezando con ella. No, pero ¿cómo que eso? No, pero tú dijiste que ya no hablabas con él. Ya te lo voy a ver, yo ya te había dicho. No, pero tú me habías dicho, ¿no? ¿No? Yo ya te había dicho que ya. No mames, ¿cómo haces eso? Si tú me habías dicho que ya no hablabas con él. Ya, pues sí, pero ya no voy a hablar. No, ¿cómo no? Lo bloqueo si quieres. No, no, no. Entonces estabas nada más experimentando con ella. Entonces yo era tu burla, yo era tu juego, ¿o qué era para ti? No, espérate, es que mira. No, no, espérate nada. Espérate nada. Para que haces tus cosas y luego andas ahí, ay, esto, no. No, pero es que yo estaba hablando porque iba a cumplir años mi hijo. ¿Y el que tiene? Yo no te había dicho porque todavía no sabía si era seguro. Ah, no, pues sí. No, no sabes. ¿Y era seguro qué? ¿Que andabas con ella? No, de lo de la fiesta de mi hijo. Yo no le había dicho nada a ella. Pero eso es aparte, lo que él te dice que iba a ir a verte hermosa y así. Pues... No, pero ya, ya te dije que ya... No, ya no, ya no lo bloqueé, ya. ¿Sabes qué? Aquí están las cosas y... Espérate. No, ya me voy. ¡Ey! Toma, te paso, amiga, tu teléfono y tu dinero. ¡Ey, espérate! ¡Ey! ¡Ay, no! Ya ni en las... Ya ni en las mujeres se puede confiar. ¡Qué cosas! ¡Ay, no! Pues, bueno. Bueno, no, ni las sigo porque me da más tristeza a mí que a ellas. Se me hace... Allá está una pareja. Y allá está otra pareja. Los señores que estaban ahí, según eso, no eran pareja. Y ahí viene llegando otra pareja. Era el bigotón y la chacalosa. ¡Ay, no! Pues, bueno, ya estoy bien cansado. Voy a descansar un ratito para seguir tratando de premiar la fidelidad. Porque, no sé, como que ahorita la gente tiene miedo de terminar y no quieren jugar. Se ponen bien rejegos. Nos duele la cabeza. Hemos andado todo el día aquí en el sol. O sea, literal, un estrés, un estrés. Pero bueno, espero que no se perdonen estas chavas que yo ni entendí. Y si eran... Ahí está. Aquí déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar después de un corto receso. Y premiar la fidelidad o seguir descubriendo. Y fidelidad. ¡Acompáñenme! Bueno, amigos, pues lamentablemente hemos llegado al final de este video. Espero lo hayan disfrutado porque, la verdad, batallamos mucho para poder andar grabando en estas temporadas. Así que no olviden darle like, comentar qué les pareció, compartirlo en todas sus redes sociales. Seguirme en mis redes sociales que por aquí están apareciendo. Y suscribirse para que no se pierdan ni un solo capítulo, además de la nueva temporada que viene en la que se van a dar cuenta qué pasa después con las personas que engañan aquí en Infieles. Si quieren te das todo el chisme, suscríbanse y nos vemos... ¡Ay! Me entró una piedrita en el ojo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!